En Chapinero lanzaron una estrategia que busca prevenir las riñas, conflictos y los casos de matoneo que se puedan presentar en los entornos escolares de estos colegios públicos. La iniciativa Chapinero te cuida, justicia accesible y oportuna, implementa actividades deportivas para lograr su objetivo. La estrategia atiende el llamado de los estudiantes para que se mitiguen las situaciones de violencia que se presenten en los entornos escolares. Creo que es por el manejo de palabras que tenemos hacia los docentes y acudientes y hacia nuestros compañeros. Y creo que por eso es que se generan las peleas, el bullying hacia nosotros. Las riñas que más se presentan acá en el colegio es como el bullying y el acoso y todo eso. Para prevenir estas acciones, la estrategia implementa actividades deportivas como yoga y kickboxing por medio de un programa pedagógico. Este programa aplicará la metodología de aprendizaje experimental y se implementará en los colegios Campestre Monteverde, San Martín de Porres y Simón Rodríguez de la localidad, beneficiando cerca de 230 estudiantes con sus tres componentes. Uno, acompañamiento psicológico a los estudiantes seleccionados. Dos, son estas estrategias grupales, estrategias de técnicas y manejo de resolución de conflictos. Y tres, son actividades grupales de educación física, de yoga, de kickboxing. Creo que nos permite a todos nosotros como estudiantes ver que hay alternativas diferentes a la violencia. Es importante resaltar el manejo y la prevención de aquellos conflictos que se dan al interior y alrededor del colegio. Desde la alcaldía local esperan que los componentes de convivencia no solo se apliquen en las aulas de clase, sino también los estudiantes las apliquen en sus casas y demás entornos.